¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Hoy desperté bien pinche cansado. Desperté bien cansado hoy, ¿cómo ven? ¿Cómo están gente? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Todos muy bien? ¿Todos perfectos? Oigan, nomás porque a veces no tenga el cabello no esponjado, significa que no me haya bañado. Nomás quiero dejar algo bien pinche en claro, porque luego no lo voy a tener esponjado y van a decir, ah, pinche mamón, o sea, o sea, no te bañaste, cabrón, y no, culeros. O sea, esto pasa como una horita después de bañarme y ya después se pone como siempre. Entonces, pues, no mames, no vayan a salir con sus cosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo durmieron anoche? Yo anoche yo ni dormí, cabrón, yo ni dormí, ¿eh? Buenas, mi licuado. Qué guapo se ve con el cabello limpio al fin después de tanto tiempo sin bañarse menor que tres. Va, pues, culero, va, pues. Hola, licenciado. Qué guapo estás. ¿Ya comiste? Este, sí, ya comí. Ya, ya tragué, ya tragué. No, de hecho, no. No, hoy no tragué, ¿eh? Gente, hoy no he tragado. Esto es un problema muy grande. No he tragado. Y necesito saber, pues, qué voy a tragar hoy. Necesito saber qué voy a tragar hoy. Entonces, vayan poniendo sus propuestas de hoy que toca tragar. Bueno. Sin más por el momento. Sin más por el momento, hay que meternos al juego porque ya se metió Rubius. Hoy vamos a jugar con Rubius. Unos tamales. Sí, he dado unos piches tamalitos así bien ricos a la verga. Muy buenas, mi don Peluca. Ya le hacía falta bañarse. Lo TQN... Que, a ver, cabrones, a ver. Que no es bañar. O sea, esto me pasa al cabello como una hora después. Después, como en unas dos, tres horas, ya va a estar todo planito y todo. Que es como yo siempre se enseña cuando hago stream. Es que luego dicen que unos apestosos. ¿Sabes qué? Y si unos apestosos, sí, ¿qué es? Su puta madre. ¿Qué les importa? Vale, verga. Este, pues, vamos a meternos al juego de Karmaland. No, pues, muy bien. Muy bien todo. Ya sabes, aquí echándole putazos, ¿no? Echándole ganas, echándole putazos porque, ¿qué creen? La vida es corta, gente. La vida es muy corta. Muchas gracias por las donaciones y las subs. Muy bien. Oigan. ¿Saben lo que me he dado cuenta? Yo nunca pido subs, ¿eh? Pueden pensar. Yo nunca pido subs. Y no voy a pedir ahorita. Ahorita no voy a pedir subs. Pero pónganse a pensar. Yo nunca pido subs. Que no es un stream pitero. Es el mejor stream que puede existir, gente. ¡Ay! Hola, licenciado gato. Llorando, me enfermé desde ayer. ¿Cómo anda usted? Llorando fuerte. Yo acá muriéndome por la tos. Yo ando muy bien, ¿eh? Yo en este momento yo ando muy bien. Este, todo bien. Hace un chingo de frío afuera. Eso sí. Abríguense. O desnudos también. Yo a veces camino desnudo en el pinche fríazo y es como una manera de decirle a Dios yo quiero sentir algo. No he sentido algo en mucho tiempo. Quiero sentir algo. Tráguese esta. O sea, amigo, tu comentario fue muy innecesario. De veras. No había razón por la cual tú me debías decir eso, ¿eh? Amigo. Ey, culero. No mames. Oigan, perdón. Es que está empezando apenas mi pinche Carmalán no empieza esta madre. Permítanme tantito que está empezando el juego. ¿Sí? Espérenme tantito que está empezando. Oigan, ¿y cómo están el día de hoy? ¿Fueron a la escuela? ¿Hoy tuvieron escuela? ¿Hoy tuvieron clases? ¿Hoy tuvieron la pinche haciendo puros pinches goles a Costa Rica? Yo diría, oye, ya, ya. Con unos cuatro ya andamos bien. No, que cinco, seis, siete. Oigan, no mames. Así le pasó a México. Así le pasó a México en un mundial. ¿Quién fue quien le metió un chingo de goles a México? Creo que fue Brasil, ¿no? Brasil le metió como siete goles a México. Ay, chingada madre. A ver. ¿Era Brasil? Oye, me dan ganas de una peda, la verdad. De una peda de posada así con las tías. Una peda con las tías. Así porque... Yo no fui a la escuela porque sacan el mejor pinche chisme. Claro, claro. No se preocupen. Ya saben. Ya saben. Aquí tienen su amiguito... Su amiguito Quackity. Este... No sé, no sé. ¡La flaca! ¡Gracias, la flaca! ¡Por los mil bits! ¡Muchas gracias! Vamos a entrar a Carmelán a ver qué hay de nuevo. Hace tiempo que no entro, ¿eh? ¿Qué equipo de fútbol le vas y qué selección? Yo le voy. Yo quisiera... ¿Cuál es ese equipo? El de la selección mexicana que está rojo y que es de Tijuana, creo. Aquí andamos trabajando pero el licenciado es más importante como va el tema de la merch de las nevadas. Me faltan mis lentes facheros menor que tres. Van a llegar muy pronto. Ya se está arreglando todo. Va a llegar muy pronto. Igual en la página de Quackity y Merch se va a andar mandando. Tengo de leer tres libros para una exposición de la que depende toda mi calificación. ¡Auxiliar! ¡A la verga! Cada día más bello. ¡No mami! Licenciado, tiene que ganarle usted al uso en la revolución porque el sábado Argentina nos va a chingar y no podemos con dos derrotas. Sí, es cierto. ¡Se está construyendo la Casa Blanca, gente! ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Quién eres? Disculpe, licenciado, que shampoo usa. ¡Manos arriba! Yo uso los shampoos, este que son como seis en uno. ¡A ver, manos arriba! ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Quién eres? A ver. No dormiré hasta acabar con la construcción. Somos el orgullo de la nación y la nación no duerme. Representando México y todo Carmalán. Oye, pinche coche, ven y mira, hasta empleados agarraron los cabrillas nomás. ¡La Casa Blanca, gente! ¡La Casa Blanca! ¡No mames! ¡Hola, Alejandra! Me siento desvelada, mareada y débil. Necesito dormir. Hashtag Revolución Quackity. ¡No, hombre! ¡Una pedra es lo que falta! ¡Al descansar al pinche panteón, mija! ¿Al descansar al pinche panteón? ¿Cómo que vas a descansar? ¡No, hombre! ¡Ni madres! Este... ¡Bad Bunny! ¡Ay! A ver, Mateo. Me fracturé la mano, pero eso no me va a impedir seguir con mis tareas de revolucionario. ¡A huevo, mi Mateo! ¡A huevo! Que las manos nos las dio Dios para trabajar. Así, a chingarle, Mateo. A chingarle que la vida no es fácil. Pues, a huevo, Mateo. Mira. Un pinche balazo para que no se te olvide para quién trabajas. A ver. María. Estoy tan cansada que me duele el cuerpo. Si duermo un poquito estaré mejor. ¡A dormir al panteón, mija! ¡A dormir al pinche panteón! ¿Cómo cabrones, pues? ¡A dormir al panteón! Que no se les olvide para quién trabajan, eh. No se les olvide para quién trabajan. A ver. Juan. ¡Ay, Juan! A ver. Me lastimé el pie por tanto trabajo. Necesito... Ah, este es Juan Guarnizo. Este es Juan Guarnizo. Me lastimé el pie por... por tanto trabajo. No, ya ni me acuerdo cómo. Me lastimé el pie por tanto trabajo. Necesito una aspirina para volver a los labores. Te vas a drogar, mijo, con un porrito. Con un porrito está bien. Y vas a ver que vas a cenar a la hundred. A la hundred. A ver. Luis. Y estos cabrón. Y... A la verga. Voy a poner... Voy a poner música de México. Club Penguin Mexican Music. Deja pongo, gente. Deja pongo. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ah, sí! ¡A huevo! ¡Gente! A ver. No, no, no. Más bien, más bien. Esto es una celebración. Esto es una celebración. Para seguir hablando con la gente hay que poner la música adecuada, gente. Hay que poner música adecuada. A ver. ¿Qué tal, gente? ¡Buenas! ¿Qué tal, mi Luis? ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? Estoy tratando de mejorar y crear las mejores armas después de lucha, pues. Nos vamos a caer y nos pondremos el nombre de Cuáquetil en lo alto. Por eso tú me caes chingón, Luis. Por eso tú me caes chingón. Es más, después de tu jornadita, cabrón, cálate a mi oficina, cabrón. Te voy a dar una pinche una cervecita, cabrón, y unos pinches besotes, Luis. ¡Eh, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Trabajando. Dándole mil pinche por ciento. ¡Francisco! ¡Era nomás con un cafecito! Vamos a ver. ¡Ay, pinche Francisco! A ver. Esto es la orden para el café. No tenemos descanso hasta conseguir que el uso salga del poder. ¡Eso, mi pinche Francisco! ¡Eso, Pancho! Pancho, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, cabrón. Tú eres de aquí. Todos estos cabrones, tú eres el que mejor me cae bien. ¡Ay! ¡Francisco! ¡Eso no era café! ¡Francisco! ¿Qué estás haciendo? Puedo conseguir una impresora para hacer propaganda revolucionaria. Haremos de todo para que nuestra revolución no sea malo. ¡Ah! Pues está muy bien, mija. Está muy bien. Es más, mija, tú de todos estos cabrones, tú eres la que me caes mejor. ¿Cómo ves? Tú eres la que me caes más bien. ¡Juan Calixto! A ver. Estoy viendo que todos trabajan por una revolución para el bien de Carmanland. ¿Te faltó la revolución? ¿Cuál? ¿Qué tío, pinche vato? Pon atención, cabrón. Pon atención. ¡Antonio, mano! Estoy trabajando como un laco, chate, con la piedra. ¡Ah! ¡Con la piedra! ¡Traes piedra, Antonio! Pero sí es la forma de mantener la piedra más resistente. ¡Eso! Pues con piedra, si con piedra trabajas mejor, pues así está bien, mi Antonio. Chingón, chingón. ¿Qué puedes, Daniel? ¿Tú qué? ¿Tú qué, Daniel? ¿Qué traes en la mano, cabrón? ¿Qué es eso? Ah, una pinche pistolita. Pues contigo no me meto, pues, Daniel, ¿verdad? Mi padre me dijo que era muy difícil y pesado construir. Hasta que ahora lo entiendo y le doy la razón. Pero aún así, mi orgullo por mi pata es más grande. Voy a descansar y seguir manos a la obra. Descansar mis huevos, pinche Daniel. ¡Hola, perro! Eso, Daniel, la descansar el pinche panteón, Daniel. ¿Qué pasó, mija, pues? Daniel y Daniela. Y no me vaya a confundir una noche, sí o no, cabrones. ¡Ah, Daniel, aguas! No te vas a... No, mam, no me vas a confundir. Soy un oso, no un perro. ¿Qué haces? Vamos a ver, Ignacio, Ignacio. Cosechas frescas y en espera de recolectar, canal. Así tenemos comida para varios días y no nos quedamos con la hambre, canal. ¡Eso, pues, pinche Ignacio! Así me gusta, sácate el pito. Estoy intentando alimentar a mi sapo, pero no sé cómo. Ayuda. Permíteme que estoy hablando con mi gente y enseguida voy. Enseguida voy, pues, a ver, yo estoy haciendo campaña aquí. Estrellita, mija, ¿cómo andas? Y no nomás el pinche fierrote que te estás cargando, mija. ¿Qué andas haciendo o qué? Tenemos a los vigilantes para avisarnos de cualquier sujeto extraño, aunque son los menos inapropiados para esta labor. Más por Jaime. No te preocupes, estrellita. Mira, nos subimos tú y yo y acá, y acá checamos, pues, cómo arreglamos el mundo. ¡Jaime! Un ojo en el enemigo y otro en la comida. ¡Hombre! ¿Qué? ¿Quieres tragar o qué? ¿Qué? ¿Una pinche tortita o qué? ¿Te parece? ¿Te cae, cabrón? ¡Eso! ¡Samuel! ¿Cómo andas, mi buen? Los que luchan por la justicia nunca duerme, caray. Hasta no estar con lograr los bebidos nos cansaremos, caray. ¡Eso! ¡Mi pizza es Samuel! ¡Sácate el pito, pues! ¡Ira nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está quedando esta madre! ¡Ira nomás! ¡Cálleme! ¡Ira nomás! ¡Ustedes sigan cuidando, ¿eh, cabrones? Y recuerden para quién trabajan, cabrón. ¡Yo soy el patrón! ¡Ira nomás! ¡La casa blanca! ¡La casa blanca, cabrón! ¿Qué pasó, pues, Sergio? ¿Qué andan haciendo? Estamos construyendo lo más rápido posible, aunque es un poco difícil porque los recursos que no tenemos... Sergio, sácate y ve, pues, por los recursos. Ve por los recursos, pues, pinche Sergio. Se me está olvidando la pinche... las pinches palabras, cabrón. ¡A darle, cabrón! Que aquí no veniste, pues. Aquí no veniste para descansar, cabrón. ¿Cómo ven, gente? Mi pueblo. ¡Ira perro! ¿Renuncia o muerde? Luzu no es mi alcalde. Luzu no es mi alcalde. Luzu no es mi alcalde. Si lo dices tres veces, se te aparece Luzu. Si lo dices tres veces, se te aparece Luzu. Si lo dices tres veces, aparece Luzu. ¡Pues a seguirle dando, gente! Que hoy tenemos reunión. Hoy tenemos reunión con el osito. Hoy tenemos reunión con el osito. A ver. Pero recuerden algo, gente. Esta situación se pone de mal en peor, ¿eh? Esta situación se pone de mal en peor. Porque a pesar de que estamos construyendo aquí la Casa Blanca, pues ya saben cómo están las cosas con el Luzu, pues. Las cosas no están del todo bien. Santiago, ¿tú qué opinas de todo esto, cabrón? Sin descanso llevo juntando recursos le duele hasta el alma, pero por Coaketi y México vamos a desmostrar nuestra fuerza. Tienes razón, Sergio. Déjame te digo algo, pues, Sergio. Esta madre no quita. No quita de que nos están privando de mi casa. En este momento entrar a mi casa es muy difícil. ¿Qué? A mí me van privado de entrar a mi casa y eso es algo imperdonable, mano. Es algo bien imperdonable. Pero está bien, gente. Estamos aquí en medio de la nada. Aquí nadie nos va a pillar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están las cosas en casa. Nos tienen bien pinches vigilados y es lo malo, pues. Que vigilantes no hace falta. ¿Y saben qué, gente? No voy a mentir. Yo no soy mentiroso. A mí no me gustan las mentiras. La verdad... la verdad pues es que extraño mi casa. Extraño mucho mi casa y yo no lo veo nada justo. No veo nada justo de que me priven de mi libertad. No veo nada justo. Esto no es justo. Y por eso Luzu merece la muerte. Vamos a ver qué está pasando ahí en mi casa. Vamos a ver qué está pasando en mi casa. Ya toda la gente se ha retirado, pues. ¿Qué es esto? Hay gente en mi casa. Hay banda. Gente, hay banda en mi casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. No sé, no sé. ¡Ay, pendejo! Que le den, que le den a Quackity. No, 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 no. No me den nada. Chicos, por favor, controlaos. ¡Para atrás! ¡Guackity! ¡Estoy alto de traiciones! ¡No respetáis este día tan importante en el que recordamos! Vale, vale, vale. Sí, 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 bien. Es una fase, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ven aquí. Guackity, toma, 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 toma. Mi trabajo más grande son los escorpiones. Un día de niño me puse un zapato y me picó. Vivía en México y me picó pinche escorpión. Sí, es cierto, ¿eh? Te tengo miedo. ¿Es una recopilación de momentos, Luzu Quackity? Ay, eso, eso. Eso, o sea, sin bichos. Luzu, ¿y tú? ¿A qué se te antoja? Yo solo quiero que seas feliz, Quackity. ¡Oh! ¡Mi felicidad! Ese fue el día que me traicionó. Ese fue el mismo día que me traicionó. Ese fue el mismo día que me traicionó. La felicidad te la prometo 100%. Ese es el inicio. ¡Hola, Luzu! ¡Ah, perdón! Justo te estaba diciendo, Quackity, que me silieses. Sí, sí, sí. ¿Dónde vamos? Es el primer día. Vamos a buscar una zona en la que construir nuestra casa, en la que establecernos. Vale, pero... ¿Tú quieres vivir conmigo? Los dos somos hombres. Y sí se puede. Sí se puede. ¡Ay! No tiene nada malo, eh. Quackity, tranquilo, no te preocupes. ¡Hala, ¿qué es esto?! ¡Una puta serpiente! ¡Luzu! 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 ¡Pinche gritona, no mames! ¡Pinche culero! ¡Puto casa! ¡Leo, cuáquitito! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, no me voy a un español, no me voy a un espalado, abri la puerta. ¿Dónde está la puerta, Luzu? No sé, no tengo puerta. Hola, Luzu, ¿cómo estás? La verdad, algo cacho. Pues vente, vente a mi... a mi fuckboy shack que pongo aquí. Eso es un... este... ando cachondo, pero ando lejos. Si me tienes. Bueno, pero... entonces hazla, Eri, y vente para aquí. Madera, arco, fris, yo pongo... Bueno, ven, ven. O sea, tú lo que quieres recibir es un rabo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Vale, interpete. Perdón, perdón. No me digas más. No, no, no. No me digas más. ¡No, no, no! Ahí te va foto de... de la Luzu. Mira lo que tengo en mis manos, mira lo que tengo en mis manos, Luzu. No me acuerdo de todo esto, cabrón. Mira lo que tengo en mis manos. Mira lo que tengo yo. Dale, dale, dale. Una vez, una vez, ¿no? Para disfrutar. Cierra la puerta, Luzu, que nos van a ver los vecinos. ¡Hora! ¡Hora! Mira, mira, es mi hijo. Es mi hijo, Luzu. ¡Luzu! Vive. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Cómo ves? Ven, tráelo. Vamos. Vamos, 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 Luzu. No, que mi hijo... No puedes decir que lo serías frente a mi hijo, ¿eh, cabrón? Ah, o sea, te estabas clavando un hijo de dos metros. Luzu, 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 Luzu. De dos metros. Gracias. Gracias. Gracias a Dios que estabas aquí. Saluda a Calamardo. Jole, a Calamardo. Luzu Vlogs. Bob Esponja, me voy a mudar a Andorra. ¿Cómo extraño esta versión de Luzu? Luzu Vlogs. Me encantan tus vlogs. ¿Cómo extraño esta versión de Luzu? Gua, Kitty. Me alegra que hayas hecho eso porque aquí está tu regalo. ¿La piña? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche cochina! Con el... Con el... ¡Alesvi! ¡Joder, puta madre! ¡Ah, Quagini, lo detrás que se me ha tenido, ¿eh? ¡Levántame, levántame, por favor! ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Luzu, no te pongas celoso! ¡Guax! ¿Cómo estás, Luzu? Hace tiempo que no te veo. Te extrañé. Yo también, Quagini. Los días sin ti por aquí han estado vacíos. Han habido demasiados provocados en mi vida. ¿En serio? ¿Cómo estás? Es la primera cueva... ¿Vas a comprar algo, Luzu? ...que me llevó Luzu esa... De hecho, todavía la tengo marcada. Bueno, sí la tenía marcada. ¡Gracias, Luzu! ¡Eres el mejor! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Por Dios! Esto no es tan complicado. A ver... ¡Milicero se derriba a tu tiempo! No mames... ¡Tienes el collar también! ¡Mira, yo también tengo el collar! No mames... Pero... ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Es aqua? ¿Es aqua? Sí, 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 sí. Soy aqua boy. Yo soy el mismo aqua boy, Luzu. Oye, Luzu... Estaría muy bien, ¿eh? Hola, Luzu. ¡Hola, Luzu! ¿Cómo estás? Está aquí, contra el sol. Te va a tener una foto. Te va a tener una foto. A ver, ¿qué? No, no. A ver, pero... ¡Ay! ¿Y cuándo es mi anterior? Eso es. A ver... La foto. Se extraña esta versión de Luzu, la verdad. Lo que pasa es no echar mano. Wax, agárrame la mano, la mano, Wax. A ver, entra aquí, Frank. Estás bien sudado, ¿eh? Tu mano ha sido bien sudado. Wax, Wax. Yo tengo la llave, yo la tengo, mira aquí. Wax, ¿te quieres quedarme? ¿Te quieres quedarme? ¿Para así, ya? Pero pon la llave, pon eso, está doblado. Parece un riqueto. Alguien puede llevarle el brazo. ¡Yo le llevo dos Wax! Wax, es que lloran todas directas a tu corazón. No sé qué ocurre. ¡Ay, pendejo! Que le den, que le den a Wax. No, 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 no me den nada. Chicos, por favor, controlaos. ¡Wax, Wax! ¡Ven aquí! Wax. Mi trabajo más grande son los escorpiones. Un día de niño me puse un zapato y me picó. Vivía en México y me picó un pecho escorpión. Sí, cabrón. Tengo miedo. Yo no te convirti. ¡Fégate, fégate a mi trasero! Ay, eso, eso Eso, o sea, sin bichos Luzu, ¿y tú? ¿A qué se te antoja? Yo solo quiero que seas feliz Joaquín ¡Oh! ¡Mi felicidad! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno eres! ¡Luzio! ¡Bravo, Lucio! Luzu, mi felicidad te la prometo ¿Cómo extraño a ese luzu? El luzu no corrompido El que entendía Lástima que lo tenga que matar Pues no hay de otra Un nuevo aliado Deseando contribuir Si quieres conquistar una cita Pondré en contacto Atentamente jefe de jefes ¡Luzio! 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 ¡Se me metió una pinche culera! ¡En el puto casa! ¡Veo, coquete! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! No hay de otra No hay de otra ¡Alejandro! ¿Cómo quito este maldito video? ¿Cómo quito este maldito video? Verga, no lo hubiera quitado ¡Qué pendejo! Para enseñárselo a Rubius Ah, qué güey ¿Estará ese video en otro lado? Igual No quiero ese video aquí No quiero ese video en mi casa ¿Saben qué es lo malo? Que Hay gente a la que No la puedes cambiar Esto es Lo enseñan en clase de psicología Cuando hay alguien Que no puedes ayudar Por mucho que lo intentes Y por mucho que les hables Los tienes que dormir Es una de las reglas fundamentales De la psicología Otra regla fundamental De la psicología es No le des la solución A la persona Para que siga Siga viniendo a las sesiones Y te deje más lana Qué puta vida Qué puta vida Tan mierda De veras Y qué mal Que tenga que colgar La cabeza de Luzu En el centro de Karmaland Cuando lo mate Pues no hay de otra Mira cuántas cosas tienes Mira cuántas cositas tienes Guau 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 ¡Hola! ¡Pesca! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es esa cosota fea ¿Quieres tocarla? Sí A ver ¿Cómo? Ya lo toqué Quackity Me has traído larvas Se está muriendo Pepe Mira la vida que le queda Por Dios No tienes de comer Para tu mascota No necesito larvas Pero no sé cómo conseguir ¿Y esto qué es? Un fire charge drone Exacto Si me atacas Te atacan a ti Con cohetes y misiles No Lo tengo desactivado Ay verga Tu pinche perro Me está mordiendo Aguanta Tu perro me anda mordiendo Es un gato Tu perro me anda mordiendo Ay cabrón Me está mordiendo Aléjate 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 Pero tu perro me está mordiendo Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar a tu perro No te pegues Te juro Te juro que te ma Como te ma Vamos 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 Guau Ya te has cargado A seis de mis mascotas No No lo creo Es un pitbull Así que cuida Oye Amarra a tu pinche perro Por favor A ver Escucha 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 Ví lo que le hiciste En su zona de terapias Muy bien hecho No quiero ni hablar del tema Rubius Escucha Sí Tenemos que hablar Porque el otro día Estuvimos en el detector de mentiras ¿Vale? Y Casualmente Empezó a fallar bastante Cuando Luzu Estaba sentado Respondiendo preguntas Pero no le tenemos No le pudimos capturar en cámara Diciendo Que él abañó Las elecciones Porque Porque básicamente Algo le pasaba a la máquina Ese día Pero no te preocupes Quackity Ah Otra cosa que te tengo que decir Seguramente te tenga que meter En la cárcel durante siete días Ay cabrón A ver A ver ¿Cómo que me vas a meter a la puta cárcel Por siete días? No saqué No saqué la pistola A ver Entonces explícame Pues que estás haciendo ¿Cómo que a la cárcel Por siete días? No es inteligente eso No es inteligente A ver Entonces explíqueme Explíqueme Que yo tengo derechos Y obligaciones Bueno A ver Escúchame Sí Si quiero ganarme la confianza De Luzu Y pillarle con las manos En la masa Voy a tener que meterte en la cárcel Pero solo Cuando él esté presente En la ciudad ¿Vale? ¿Entiendes? Para que él Gane confianza conmigo Y poder destrozarle la vida Y hacer que acabe en chirona Para el resto de su vida ¿Entiendes? Esto es algo bueno Esto es algo positivo No quiero ni hablar En este momento De Luzu De ese desgraciado Alguien Ha puesto algo en mi casa Para que vayas calentando ¿Vale? No seas pende... Hijo de tu... Hijo de tu puta madre No seas pende... Me acaba de meter ese cabrón A la puta cárcel No ma... ¿Qué? ¡Pendejo! ¡Sácame cabrón! Te necesito a ti Mira Piche culen... Y aquí con su pinche camarita Toda culera No sé La vida es una mierda La vida es una puta mierda ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué te pasa? Sácame de esa puta celda Ahora mismo Calma ¡Ahorita! ¡Eh! ¡No dispare! ¡Ahorita! Escúchame Cállate un puto segundo Cállate un segundo Cállate un segundo No recargas Escucha Están Están los protectores Todos sus secuaces Todos sus súbditos Están ahí fuera ¿Vale? ¿Están? Están en la puerta De la comisaría Ok Está en la puerta Vale Sigue insultándome muchísimo Ok Sigue insultándome muchísimo Para que parezca real esto Ok Pero... Espérame Espérame ¿Qué tan lejos quieres Que va con los insultos? O sea ¿Qué tan real quieres que sea? A ver No hagas insultos Sobre mi nacionalidad No hagas insultos Sobre mi edad No hagas insultos Sobre Mi pelo No hagas insultos Sobre cómo jugar al fútbol No hagas insultos Sobre Sobre cómo no quieres ir A los SESLAN No hagas insultos Sobre todo eso Vale Ok Pero todo el resto Carta abierta Va Perfecto Vale Espera un segundo Voy a entrar Voy a hablar con los insultitos Sí, sí, sí Buenas tardes chicos He venido a encerrar a A Quackity, vale Por su comportamiento Contra Luzu Y sus ataques contra Luzu Le reventó Propiedades suyas Y bueno Ahora está cumpliendo Cárcel, vale Va a cumplir pena Durante 7 días Y está Se le ve dolido Y enfadado Así que bueno Ahora Ahora os comento chicos Mira nomás Pinche viejo greñudo Las greñas las tienes Hasta las putas patas Ah cabrón Te queda lejos La pinche cárcel ¿Verdad? Te va a quedar lejos La cárcel Me sorprende Que hayas venido Hasta acá cabrón Porque resulta Que a ti te queda Lejos todo ¿Verdad cabrón? Oye Y te vi jugar Fútbol El pendejo Oye 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 Vi un video tuyo En X videos Dice pendejo No dura nada Y ahí andabas tú En la pinche cancha Como Vamos Funcionó Sácame de la pinche cárcel ¿Qué haces tú? ¿Por qué metiste a tu pinche? ¿Por qué metiste a tu pinche? ¿Por qué metiste a tu pinche? ¿Por qué metiste a tu pinche a la cárcel? Yo me he metido Se ha metido solo ¿Por qué metiste a tu pinche a la cárcel? Ah pues mira Ya es mi compañero Mira ¿Y sabes qué pasa en las cárceles? La gente se pelea ¿Cómo ves? Mira Oye Como que me caes mal cabrón Como que me caes medio mal ¿Por qué me miras pues cabrón? ¿Por qué me miras pues cabrón? Como que me estás viendo medio raro Pendejo Oye Oye mi ración de comida Quiero tu ración de comida el día de hoy Me dan ganas de tener tu ración de comida Mírame a los ojos ahora mismo Mírame a los ojos por favor Aquí ¿Qué? Escúchame No puedes hacerle daño al sapo Vale El sapo es la clave De toda esta operación ¿Qué? ¿El sapo qué hace o qué? El sapo es la clave De toda esta operación Oye pues ve haciéndole algo a la clave Que le queda medio corazón Le queda medio corazón a tu clave Escucha Quackity Silencio Insulta a la cámara Insulta a Luzu mucho ¿A Luzu o a ti? No Ahora Luzu Ya a mí me has dejado Ya destrozado Seguro Seguro que ya no faltan Más para ti No No Recuerda que es chiste Yo no lo digo en serio Pero si quieres Ya Mira el pinche Mira el pinche de esta rubia Que está aquí Quackity Quackity Escúchame Ven aquí ¿Qué pasó? Voy a sacar la porra ¿Vale? Tú empiezas a insultar mucho A Luzu Y voy a entrar Y te voy a dar unos azotes ¿Vale? Para que ya estoy Comportándome como un buen bonecía Y que te esté dando tu merecido ¿Vale? Empiezas a insultar muchísimo A Luzu Pero no tiene más sentido Que te insulte a ti Porque tú eres el policía ¿Sí me entiendes? Vale Insúltame a mí Y a Luzu Pero tienes que estar enfadado Con los dos Ok Ok Para que vea que esto es real Porque obviamente Estás aquí por culpa de Luzu Va Va Sí Tiene mucha razón Entonces a la cámara ¿Verdad? Sí A la cámara que está allá atrás Va Tienes algo en específico ¿Qué crees que debería decir? Eh Cualquier cosa Pero que parezca real Ok Ok Y no golpees Ah no golpees Ah ok Ok no No golpees Luzu es malo Pero ¿sabes qué fue más malo? El rendimiento de Rubius En el partido de Francia A ver Seamos honestos A ver Si nos ponemos a analizar Su juego Pongámonos a ver Primero que nada Cinco minutos Estuvo en la cancha Y de los cinco minutos Hay que analizar muy bien Cuál fue su papel En el partido Perfecto Empieza a correr Y luego lo saca el árbitro ¿Por qué será? ¿Por qué lo sacaron tan rápido? Pendejo no dura nada ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Respeta la ley! ¡Respeta a Luzu! ¡Respeta a Luzu! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡No! ¡Odio a Luzu! Pero odio más el rendimiento de Rubius En un partido de fútbol Que se echó hace unos días Vas a aprender lo que es bueno Punta cuatro Punta cuatro ahora mismo Que lo vea la cámara Punta cuatro Oye, ya, ya, ya Yo creo que ya No es suficiente Esto es por Luzu Nuestro gran líder Luzu Me vale verga Luzu me la pela Y se la come Enterita Siete hectáreas de verga Levántate Que no tiene nada a comer verga Yo lo hago todos los días Pero Luzu chupa Está bien Está bien así Está bien Punta de espaldas ahora Ok, ok Punta de espaldas ¡Chingue su madre Luzu! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Te voy a dar latigazos, ¿vale? Oye Te voy a dar latigazos Oye, pero pues ¿De cuánto tiempo Tiene que hacer este video o qué? No, es que Puedes estar mirando ahora mismo Puedes estar mirando Gírate rápido Pero ¿de qué tiene que ver Este video? ¡Odio a Luzu! ¡Viva la rebota! ¡Ay! Ahí está Ahí está ¿Te ha quedado clarito o no? ¿Quién es tu líder? No, Pauly No, Pauly Déjamelo más en claro A ver ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? Mi líder es Diosito Jesucristo Yo soy el jefe De la revolución Es Luzu ¡No! ¡Ay! 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 Hasta que no aprendas No vas a salir de aquí ¡Ay! Hasta que no aprendas No vas a salir de aquí ¡Ay! Ayúdame, pinche pitbull Pendejo Ayúdame ¿Entiendes? ¡Sí! No, no entiendo Y nunca voy a entender Chicos Se está resistiendo Pero poco a poco Será Un seguidor más De nuestro O gran Luzu ¿Vale? Efectivamente Un seguidor más A latigazos, cabrón ¿Cómo me vas a pinche reclutar Para ser seguidor Pegándome? Vale Le voy a meter Como veo que está Un poco agresivo Le voy a meter Si nos importa En las celdas de abajo ¿Vale? En las celdas No, viejo pendejo A ver Rubius Ya corta el puto video Ya quiero salir Ahí está Corta ya el puto video Cabrón Te voy a meter en la sala No, ya estuvo bien Sígueme el rollo Sígueme el rollo Hijo de tu puta madre Vas a ir al calabozo ¿Vale? Vas a ir al calabozo A ver A ver, pues Vale Ya, ya Oh, no No me lleves al calabozo Es lo último, cabrón Es lo último Ya corta el puto video Ya corta el puto video Al calabozo, cuaguiti Sígueme ¿Sí? A ver si duro más tiempo En el calabozo Que tú duras en el partido Ya Aquí no permitimos San Dios A ver, déjame salir, cabrón Que ahí está mi tú Déjame salir Sal, sal, sal Pero ven aquí Vamos al calabozo Hijo de tu puta madre Dame la puerta Dame la puerta Dame la puerta No puedo Hijo de su puta madre No puedo ni haga Chingue su madre Cabrón Y los dioses no están Y los dioses no putos Dame la puerta No seas pendejo Valió verga Valió verga toda la puta vida Porque tengo una Dame la puerta Dame la puerta Dame la puerta Dame la puerta ¿Cómo voy a agarrar Mis putas cosas? Dame Si me das la puerta Te agarro yo las cosas Te te agrupes Dame la puerta No la coloques Damela Suéltala con la Q Suéltala con la Q Ya no puedo ni Coger mi puta tumba Tengo Te lo doy Sé cómo dártelo Pero tienes que darme La puerta Es importante Es un cabrón Ya la tiré Ahí está tu pinche puerta Vale Pues ahora lo que tengo que hacer Vale Guakiti Te voy a sacar De la cárcel ahora mismo ¿Vale? Te voy a sacar de la cárcel Porque si estás El juego detecta Todavía que estás en la cárcel ¿Vale? Ok Pero tienes que Cuando salgas No puedes entrar Por la puerta principal Porque aquí a los lados Están los secuaces de luz ¿Vale? Tienes que entrar por aquí Vente Te voy a hacer una entrada Por aquí ¿Vale? Ok Va Va Ok Tienes que colarte Por aquí atrás ¿Vale? Te voy a sacar de la cárcel ahora Oye Mi tumba tiene pinches O sea Cosas de administrador No puedo agarrar mi tumba Tranquilo Por eso Por eso Porque te tengo que sacar De la cárcel Ahora entra por esta puerta ¿Vale? Pero que no te voy a sacar Soy libre ¡Viva la revolución! Soy libre ¡Viva la revolución! Soy libre ¡Viva la revolución! Soy libre Soy libre ¡Viva la revolución! Reven a la cárcel Por la parte trasera Para recuperar tus cosas ¿Qué está haciendo este cabrón? A mí se me hace que esto No es un video Esto es para que él Se lo quede el solito El pinche cachondo Cabrón Hola Ya Ya regresé Oye Guarda tu puto pitbull Por favor Está a punto de morir Escucha Sal ahora por aquí Sal ¿Qué? A ver Quita Quita tu pinche perro Por favor Pero sal Pero es que Es que No es Pero es que Mira Ya Ya Vale Tengo que La cámara Pipo pipo Ahí está Perfecto Perfecto Así la haces Pipo 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 Ok va Vente ¿Qué es esto? ¿Qué jodidos es esto? No sé qué es eso La verdad Es un pangolino Es una paloma ¿Cómo recupero mis cosas cabrón? Ah pero cabrón ¿No has ido a recuperarte? No Animal de granja Animal tú cabrón Pues a mí me tienes como Espérate 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 Súbete Súbete Ponme un bloque Ponme un bloque Vale Hell Poño Espérate Ahí, ahí, ahí Ahí pones Quítate, quítate A ver Pon otro bloque Ahí, ahí, ahí Ahora Perfecto Vámonos Ahí, ahí, ahí Vale, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí Listo para recobrar mis cosas Déjame entrar Déjame entrar Pipo pipo Vale, están las cosas desactivadas Corre, corre Acá hay se encuaces Por ahí no, cabrón Dejalo ahí Gilipollas Corre por aquí Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Ahora coge las cosas Y sal cagando Hostias Pipo pipo Para ahí Corre, sal, 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 sal Sal, sal, sal Corre, corre No, pero mira, no, gilipollas Perdón, perdón, perdón Está mirando contra la pared Vale, me tengo que Vale, tengo que matar a estos Pipo, espérate Quackity, está quieto, por Dios Hay que matarlo Hay que matar a este hombre De cualquier manera Fuck, ¿qué hago con este? El otro está mirando Hola Hola, me tiene encarcelado Ayuda Fuck No Acábalo, acábalo, acábalo Acábalo, acábalo No se muere, no se muere No se muere Fuck, se muere el luto Pipo 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 Vamos Estoy quieto, estoy quieto ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ahora, ahora No sé Necesitamos Tengo una idea, tengo una idea Necesito una cuerda Necesito una cuerda Necesito una cuerda Un barco Un barco Ok, aquí tienes Un barco, un barco, un barco Un barco Perdón, perdón Me nerviosé Me nerviosé Me nerviosé Vamos, vamos Un cerdo, no Un cerdo Ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Barco, barco Haz que me pegas Haz que me pegas No, no, no Haz que me pegas Pégame, pégame Pégame Pégame, dame unas nalgadas Dame unas nalgadas Porque no puedo decir Ya le sabe todo Voy a poner esto aquí ¿Para qué coño estás por aquí? Te he dicho que le salgo por aquí No, no, no Le monta, le monta Le monta, le monta Le monta Le monta ¿Qué hacemos? Le monta el barco Le monta Que yo no tengo Un puto barco, cabrón Le monta el barco No, yo lo tengo Yo, animal Lo acabe por ahí Hay que ayúdame Ayúdame a empujarle Mételo al barco Métese 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 Métese, hijo de su puta madre Métese, cabrón Y no la quieras hacer De héroe, cabrón Que se lo cargas La puta chingada No, no, no Entra, no, entra No entra, no, entra No entra, no, entra ¿Qué hacemos? No entra, no entra, cabrón Ay, perra Tengo una cosa Tengo una cosa ¿Qué hacemos? Le voy a comprar Le voy a comprar Sí, sí, sí Entra, entra aquí Yo me meto Vale, mira Te doy Te doy Te doy Te doy Otro de estos Un cerdo Te doy 24 de oro Perfecto, vale ¿Te gusta o no? ¿Te sirve? Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Ocho De estos Te sirve Te sirve Te doy Te doy Un baile Un baile Oye ¿Qué más le doy? ¿Qué más le doy? Le entierro Le entierro Dale esta Dale esta Espera, espera Ahí, ahí, ahí Cuackity ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sal, sal, sal No ¿Qué hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? No está Un agujero Pero se sube aquí No, no, no Tengo un... Vale, vale Vale, vale Ahora, ahora Hay que hacer algo Hay que hacer Ponlo que es Ponlo que es Vése a me otro pinche falazo Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita en medio Quita en medio Allí ya no puedes paunear aquí Ni de coña No, no, no No puedes paunear ¡Mira, se muere! ¡Está muriéndose! ¡Está muriéndose! ¿Qué hiciste? ¿Vale? No lo sé ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo! No puedo Es inmortal, cabrón No sé qué le da de comer luz Pero es inmortal, hijo de puta Es que... Es que tiene hectáreas ese cabrón Ya, 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 ya Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Ya, pero ha muerto, ha muerto Vámonos de aquí Vámonos a la verga Vale, vale Hago una cosa Así, así, así Si hago esto Y hago esto No, no, no rompas eso Rompelo Rompé este, rompé este Ahí, ahí Es imposible, ¿qué? Imposible, es imposible Es imposible Me estás asustando, cabrón Me estás asustando No, ya está, ya está Vale, el luz nunca se dará cuenta Nunca hablará con él Ok, perfecto, perfecto ¿Para qué hacemos? Tapo este también Eh, irnos Tengo que encender las cámaras Vete por atrás Ok Pipo, Pipo ¿Por aquí, por aquí? Vale ¿Quién es Pipo? ¿Ese quién es? No, es la cámara Es la cámara ¿En España existía Pipo? ¿De matemáticas? No Ok A ver Necesito tapar esto Pero no sé cómo Da igual, no tapo con esto Nada, por culo Perfecto Oye, este rol está muy excitante Eso me dijo ella Sube Oye El tiktok que te mandé Lo voy a dar play Y mientras me llevas A donde me necesites llevar Dice Dice Los pibes después de hacer el delicioso Hablemos 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 Hablemos, ¿vale? Hablemos del tema ¿Por qué duré tan poco? Vamos ¿Por qué duré tan poco, pues? No sé, pregúntale a tu mamá Si la fuiste a ver No está muy lejos Vamos, vamos ¿A dónde necesitamos ir? ¿A dónde necesitamos ir? Fuera de esa Fuera de esa Fuera de esa A mi casa A mi casa A mi casa Tengo que preparar cosas Vamos Oye Oye, hace Hace mucho que no veo a Willy ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo hoy en día? Yo la vi el otro día Oye En mi colonia caminan así En mi colonia caminan así ¿Cómo que en tu colonia? En mi colonia caminan así No sé ¿Qué es? Oye Van a matar a Pepe Van a matar a Pepe, pendejo No, no Se va a chingar a Pepe Se va a chingar a Pepe Cógelo Cógelo con shift click Cógelo con shift click a Pepe Híjole A ver, aguanta, aguanta Shift click A ver, a ver, ya voy No, no Pepe Pepe Eres tonto Pero tonto 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 Yo no Cuando te dije que pelearas Con el puto bicho Yo cuando te dije que pelearas Con el Yo no matabas a Mascotas Yo no maté a nadie, pendejo Yo no maté No, jodido No puedo creer ¿Y ese pendejo ¿Qué le pasa? ¿Por qué se puso a pelear Con el puto bicho? Yo le avisé Yo le avisé Que iban a matar a Pepe Yo fui quien le avisé Que iban a matar a Pepe ¿Cómo? ¿Cómo, jodidos Me quiere culpar a mí Por la muerte De su puto perro? Por güey Por güey Se chingaron a tu animal Animal Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y dice que yo Que yo no he cambiado Yo cuando Jodidos le maté al animal Nunca En mil putos años ¿Qué? No, no, no No, no 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 Este es el peor puto día Que ha transcurrido En Carvalade Ay Ay No mames No mames ¿Qué está pasando? Cabrón ¿Qué está pasando? Pendejos Pendejos No duran nada Pendejos No duran nada Ay Ay Cabrón ¿Qué necesitará Ayúdese cabrón Ahora Rubius Rubius ¿Qué necesitas? Arco Arco Usa arco Usa arco No ¿Por qué te bajas Pendejo? Me ha empujado él Me ha empujado él ¿Quieres que le dé balazos? Dispara de balazos ¿Quieres que le dé balazos? No veo nada No veo nada Me está matando Me está matando No veo nada Viene por mí Viene por mí Rubius Ayúdame 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 Pega ¿Cómo que pegue? Pega 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 Es que cada que le doy un disparo Me tapa los ojos Está casi Está casi Dispara 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 Pega Pega Luego te pego un balazo a ti Voy a disparar a lo ciego Sigue 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 disparando Sigue disparando Sigue disparando Ya le di otro balazo No Mames Mames Pobre Recógeme 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 tú Rápido Que está un píxel Por Dios Que está un píxel Que se está regenerando vida Ay Dios mío No puedo más No puedo más Estoy muerto No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Qué mierda se está pasando Pendejo Qué mierda Se está pasando Esto es Esto Ay no lo puedo creer No lo puedo creer Porque cuando Rubio Porque cuando Rubio Se mete Siempre pasan mamadas Siempre pasan mamadas Rubio 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 ¿Dónde estás? ¿Cuánta vida le quedará? Creo que ya no le falta nada para chingárselo Yo creo que ya no falta nada para chingárnoslo ¡Rubius! Por la puerta frontera va ¡Rubius! Entra por atrás ¿Por acá? Por atrás, animal de granja ¿Qué? ¿Pero por qué no muere? No, ¿cómo va a ser inmortal? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le pusiste? ¿Por qué no le pasa nada? Entra a casa ya, rápido No, yo puedo con él ¿Qué? No ataca ya por lo menos ¿Qué mierda se está pasando? ¿Qué mierda se está pasando? Salte para que me siga a mí y lo pueda matar No, es imposible matarlo Te lo digo Me tiene manía a mí, tío Espérate, voy a por... Magma Magma ¿Más qué? A lo mejor el dron lo mata, eh Atento Me cayó un regalito ¡No! ¡Mi regalito! A ver, ahora sí Vale, vale, vale Escucha Voy a sacar el dron Voy a cargar el dron Con... Con esto ¿El dron le tienes que poner pila, desgraciado? Sí, sí, sí Va con batería de triple A ¡Ja! ¡No funciona! De veras que yo lo entiendo, eh Yo no entiendo qué sucede aquí ¡Fire charge! ¡Fire charge! ¡Ay, güey! Fire charge Oye Pues va muy bien la revolución, ¿eh, da? Es terrible esto Era Magma, no era otra cosa No, es verdad ¿Cómo se llamaba la... Carga Ignea, eso, eso, eso Carga Ignea Coño Vale, vale, vale Cuantito ¿Qué pasó? Quito, 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 quito 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 ¿Qué pasó? Ok, ok Vale, vale Acento, acento Acento, acento Tengo el plan, tengo el plan ¿Qué pasó? Salimos Cargo el dron, ¿vale? Lo cargo entero Está cargadito Diecinueve bombas Tiene ahora Lo cargo, salimos Nos llevamos al bicho a la lava, ¿vale? Y entre el dron y la lava Tenemos que acabar con él Perfecto Vamos a darle En tres, dos, uno ¡Pas! Te escago en la puta Corre, corre, corre Atráelo, atráelo sexualmente a mí Oye Miran pinches cachetadotas, ¿eh? Ahí está, ahí está ¡Mier, mier, mier, mier! ¡Boom! ¡No! ¡No! ¿Y por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¡Ah! ¡Tu puto dron me pegó a mí! Ya, es que te pones en medio ¿Vale? ¿Te ha traído sexualmente? Ahora, ahora ¡No le pasa nada! Ahora, ahora ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale! A ver, a ver, a ver A ver, yo lo empujo ¡Pole, pole! Yo lo empujo ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Atráelo! ¡Haz que se tire! ¡Haz que se tire! ¡Haz que se tire! ¡Bru! Te saco la misa Y el bicho No, no seas pendejo No seas pendejo No, cabrón No, pendejo Tenía No, idiota Tenía el puto artefacto Tenía el puto artefacto Tenía el puto artefacto donde no te daña la lumbre Tenía el Tenía el puto artefacto donde la lumbre no te daña ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué mierdas pasó? No, mames No, mames Ese es el peor puto día de mi vida, eh El peor No ha habido día que sea peor que este Mi cerebro lo tengo en automático Mi cerebro lo tengo en completo automático No está sucediendo nada ahí adentro Es como un hámster Es como un hámster con la pinche ruedita Es como un hámster con la pinche ruedita No sé qué está pasando con mi cerebro Chingue su madre Mira nomás ¿Quién es esta tumba? ¿Es mía? Perfecto Rubius Sí Te lo juro que es el peor día de mi vida, eh El peor No, es mi peor día de mi vida No, no, no Es el mío Siempre que estoy contigo pasan estas cosas Primero me haces grabar un video porno Luego Entra ¿Tienes tus cosas? No, no, ya tengo mis cosas Ya tengo mis cosas Pero si estás invisible Estás en modo fantasma, animal No, no Aquí las tengo A ver, baja Vamos a jedres Voy a rezar a los dioses Para que me traigan APP de vuelta Baja Yo creo que los dioses no te van a contestar, eh No, sí, sí Son otro tipo de dioses Vente A ver Aquí Fíjate la puerta Aquí Voy a por un objeto Ahora vamos a rezarle a los dioses A ver A abrir tus puertas Me vale ver que sea contra las reglas Aquí no hay ley Aquí en el momento no hay ley Sí, es cierto, eh Ahorita no hay ley de nada Yo puedo hacer lo que yo quiera Mira Voy a abrir tu puerta sin tu permiso Anda Voy a ir a ver tu guardia sin tu permiso A ver Mira nomás ¿Quién se están cogiendo? ¿Quién se están cogiendo? Guakiti, ¿qué cojones? Se estaban cogiendo Mira, acabo de ¿Qué? No, no, que acabo de resucitar Ahora hay mis mascotas muertas Y me ha aparecido esto Un Loki Dildo Un Loki Dildo ¿Qué es esto? No sé qué cojones es No lo sé Oye, ese es mío Ese es mío Mira, mira No No, no, no A mí me ha aparecido eso ¿Cómo que te ha aparecido? Ah, que lo tengo que romper Me dicen Mira, yo tengo un Loki Dildo en la mano Mira ¿Y eso qué hace? No, no, no Tengo ni idea No tengo ni idea Hay que romperlo, eh Creo Vente ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? No, no, no Espera, vamos fuera Vamos fuera Vamos a llevarlo fuera Te salió un Loki Dildo Vamos a llevar al Loki Dildo fuera ¿Tienes cama? ¿Tienes cama? ¿Tienes cama? No, no, no No lo tengo No lo tengo No lo tengo Vale, vamos a dormir juntos Va, va, va No hay de otra No hay de otra ¿Dónde te salió Loki Dildo? Eh, rezándole a los dioses Para que me trajeran una mascota muerta ¿Qué mierda está pasando? Y me ha traído eso Que no he visto en mi vida ¿Qué mierda se está pasando? ¿Qué mierda se está pasando hoy? No lo sé No lo sé No lo sé Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vamos a sacar al Loki Dildo No sé si hay que matarlo O alimentarlo para que crezca La gente me está diciendo Que es un huevo A ver, frótalo A ver qué pasa Oh No le doy clic derecho Pues no pasa nada Oh Oh Loki Dildo A ver, frótalo ¿Qué hace esto? ¿No pasa nada? Estoy frotando No pasa nada, ¿no? Oh, oh ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Coffee machine! Me han dado una Una coffee machine ¿Qué? ¿El Loki Dildo Era una coffee machine? Era una coffee machine Sube ¿Qué mierda se está pasando? Vamos a colocarla Vamos a colocarla Vamos a colocarla A mí me cayó algo Me cayó coffee beans Coffee beans Oh, pues usa eso En la coffee machine What the fuck Unión de arma Te acabas de llevar un libro No sé de qué Mira, mira Aquí No, no, no Aquí, aquí, aquí Voy a poner la coffee machine Aquí ¡Oh! Dios Mira, parece una cara Parece una cara Esta madre Es verdad A la verga A la verga ¡Oh, Dios! ¿Ah? ¿Qué? Vale, ahí, ahí, ahí Coffee machine Coffee machine A ver, a ver Coffee machine A ver, a ver Aquí hay coffee beans Aquí hay coffee beans Métele coffee beans Métele coffee beans No, métese a las tú Que yo no puedo Oh Dame permisos Dame permisos en tu casa Para hacer mamadas Que no hay permisos Que esto es Hypixel A ver, no No puedo meterlo A lo mejor estirándolo con la Q A ver No No, 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 no No Mi coffee machine Mi coffee machine Mi coffee machine Mi coffee machine ¿Por qué destruyes todo? ¿Por qué? No te puedes estar quieto ¿Por qué no te puedes estar quieto? Un segundo Podríamos hacer grandes cosas juntos Pero no Solo quieres destruir Todo lo que haya a tu paso siempre ¿Qué me pasó el coffee machine? ¿Qué me pasó el coffee machine? ¿Por qué te desapareció? No No, no, no Te tengo una propuesta Te tengo una propuesta Mira Mira, mira, mira Mira A pesar de que haya muerto Loki Dildon Mira lo que te traje Te voy a dar este bloque Mira Volta Te voy a dar este bloque ¿Cómo se llama? Structure block No sé qué es Ni sé Qué sea Es de los bloques Es de los bloques Más Ponte los pinches patalones Cabrón ¿Qué vas a llorar por una pinche maquinita? Mira, ten Ten Juega con eso Juega con eso Juega con eso A ver qué pasa Bloque estructural Espérate Esto seguro Eres un hijo de puta ¿Qué es eso? Construye algo gigante ¿A ver? Está haciendo click derecho o algo A ver, a ver, a ver A ver Dale, dale, dale Se llama structure block Se llama structure block Structure block Ruiz Structure block Te lo juro que en este momento Mi cerebro es tan automático Tan automático No pienso ni asimilo nada En este momento Yo estoy igual, ¿eh? No se puede poner esto ¿Has escuchado Scatman's World? No, no, no ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es este? Es una... ¿Qué es eso? Es un espíritu What the fuck, bitch Uy, eso que es un fantasma A ver, a ver, a ver ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Un ederal espíritu ¡Ay! ¿Por qué hay dos? ¡Ah, su perra madre! Hay más ira Hay otro allá abajo Hay otro allá abajo Hay otro allá abajo Hay otro allá abajo Ayúdame Ayúdame que me estoy en cole Me estoy congelando Me estoy congelando Me estoy congelando Me estoy congelando Ayúdame Recógeme 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 Rápido, mira el fantasma ¿Qué es el fantasma? Quackity, rápido A ver Este, este es Este lo verás Que es el peor día De mi puta vida ¿Sabes cómo voy a llamar A este vídeo? ¿Sabes cómo voy a llamar A este vídeo, Quackity Cuando lo suba a YouTube? ¿Cómo lo vas a llamar? Pendejos no duran nada Karmaland capítulo 42 Pendejos no duran nada De veras tú y yo Compartimos un pinche Un mismo Una misma célula ¿Cómo dicen? Un pinche brain cell ¿Cómo se dice eso en español? Neurona No sabía Compartimos Una neuronita A ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, jefe? A ver Vale Esto no sé cómo funciona, ¿vale? No tengo ni idea De cómo funciona esto Ok ¿Me explicas, por favor Cómo funciona esto? Sí ¿Alguna vez te pasa? ¿Alguna vez te pasa de que De que De que te sientes así Bien pinche mareado Y te ríes mucho Y te sientes más mareado? Sí, 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 sí En plan como que pienso Que me voy a caer Sí Así me he sentido Me he sentido Así por media hora Sí, sí, sí Como que tienes la cabeza En plan como A punto de explorar Como que te aprieta la cabeza A mí me pasa eso ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La neta Que esto es una puta mierda ¿Ya grabaste el video? ¿Grabaste el video Que tienes que grabar? ¿Qué video? ¿De qué niño muerto? ¿Qué hablas? El video porno Que grabamos en tu cárcel Que no he grabado Ningún video porno Ven conmigo Ven conmigo Te tengo que enseñar algo Te tengo que enseñar algo Escúchame Escúchame ¿Qué pasó? ¿Por qué caminas? ¿Vamos a planear algo Para hacer algo contra Luzu ¿O no? Sí Por eso Ven conmigo Te quiero enseñar algo Te quiero enseñar algo ¿Tú qué traes con Luzu? ¿Le sigues el juego? ¿Le haces unos mandaditos? ¿Le chupas la blowjob? Sí Le chupo el blowjob A ver A ver Yo necesito saber ¿De qué lado estás? ¿Estás conmigo o no? Estoy contigo ¿Y por qué no me Estoy siempre encima tuya? ¿Por qué no me defendiste El día El día de las elecciones ¿Por qué no me defendiste? ¿Cómo que no te defendí? ¿Cómo? Yo sentí Si fue el que más Gritó Y lloró Porque yo no acabé siendo La primera dama Sí sabes que Si le quitamos La alcaldía Nuestra relación Es de interés Eso lo tienes claro ¿No? Mil por ciento Mil por ciento Exacto Cogemos Y yo te doy dinero Exacto Mira Te tengo que enseñar algo Ahora sí Ahora sí Este Porque tenía plan de roll Pero se Ya sabes Pasaron Sucedieron mil cosas Ahora sí Regreso al roll Luzu No, perdón 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 Rubius Rubius Tengo algo que decirte Hacer roll no es poner La voz grave Para mí sí Es la única manera En la que se hace roll Luzu Perdón O sea, me estás hablando Con voz grave Mientras saltas Como un regenerado Mientras andas delante O sea Estate quieto Mírame los ojos O sea Trate a dar un poco De la voz Rubius Rubius Que te estés quieto Dímelo Rubius Ven conmigo Ven conmigo Necesito enseñarte algo Dentro de mí Oh ¿Y esto qué es? Qué guapo Esto es un cine Que yo construí Pero ven conmigo Lo que te quiero enseñar Esa voz es Jesucristo Perdón Perdón Se me jodió No, no, no Perdón Se me jodió Se me jodió ¿Conoces a Zapopeta? Es un nuevo integrante Karmaland No, la verdad Es que no me suena Pues fíjate Que vino dejando Videos cochinos En las casas Y necesito enseñarte algo Eh No te tendrá cámaras aquí, ¿no? Escucha Cuando venga Luzu Y esté Luzu Y nosotros Tenemos que llevarnos muy mal ¿Vale? Nos tenemos que insultar tú y yo Claro, claro ¿Dónde está Luzu? ¿Hace cuánto que entró? Eh No lo sé Pero no está ahora mismo Aquí Ok, ven conmigo Ven a ver Ven a ver ¿Listo? Ajá Si traes música puesta Apaga la música Te cuaces Ya saben que yo soy El amor de Luzu No me hagan nada Buenas Ven Ven O sea, está el esquizofrico ahí dentro todavía ¿Escuchas? ¿Escuchas eso? Sí, sí, sí Pero... Me escucho Sí, 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 sí Soy Aquavoy Soy el mismísimo Aquavoy, Luzu Oye, Luzu Estaría muy bien, eh Hola, Cuax ¡Hola, Luzu! ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Rubius Tengo una confesión Soy Luzu Ya no somos amigos Hombre, se lo suponía ya Ah, ok Rubius Yo tengo una propuesta Muy importante Sí Eso es lo que tú escuchas, Luzu Es un video reproduciéndose Acabas de llamar Luzu Rubius Ese video que se está reproduciendo Representa Una etapa que ya no existe En Karmaland ¿Sabes lo que significa eso? ¿El qué? Que como esa etapa ya no existe Le tengo una propuesta Le tengo una propuesta Ayúdame a matar a Luzu Yo no quiero hacer esto de las buenas, eh Yo no quiero hacer esto con la vía legal Yo no quiero hacer mamaditas Yo quiero matar a Luzu Matarle sería darle un regalo Yo quiero que sufra Yo quiero meterlo en la cárcel Y en la peor cárcel de toda Karmaland En plan, le voy a mandar A la isla donde está Lo peor de lo peor Quiero que sufra durante años Años Decenas de años Para que pague por lo que te hizo Matarle sería darle un regalo Créeme Hay que acabar con él Pero hay que hacerlo de una manera inteligente Así que tenemos que seguir el rollo, ¿vale? No Y yo nos vamos a... ¿Cómo que no? Deja de apuntarlo con ese arma Ay, perdón Estúpido, para No me pegues, estúpida Este... Ruiz Sí Yo entiendo que darle la muerte lenta Sería lo mejor que podríamos hacer Sí Pero por respeto a los años de amistad que yo tengo con Luzu Prefiero darle Ese último regalo Que es la muerte Después de todo lo que te ha hecho pasar, ¿en serio? Sí Porque yo le estoy haciendo hacer sufrir mucho, ¿eh? Ven conmigo Te quiero enseñar algo Un plan Luzu Me ha tenido vigilada en mi casa Por mucho, mucho tiempo, ¿eh? Eso significa ¿Qué cámara es eso o qué? Claro Yo creo que tiene infiltrados Pero déjame te comento algo Mi casa Rubius Te voy a comentar lo que va a suceder Este es mi plan Y pretendo que no se lo comentes a nadie nunca, ¿eh? Puedes confiar en mí A mí se me conoce Por guardar bien los secretos El plan es muy simple Yo He construido un túnel Debajo de mi casa Vale Que llega directamente a la casa de Luzu Yo otra vez Yo a través de ese túnel Yo a través de ese túnel Llegaré a su casa Y voy a matar A sus hijos ¿Tiene hijos Luzu? Luzu tiene hijos secretos Es una zorra ¿Con quién ha tenido hijos? Conmigo Pero no importa Esos hijos son hijos ilegítimos Y yo Los voy a matar ¿Pero cómo es posible que Hayas tenido hijos con Luzu? Bueno, uno de ellos Los otros no Creo que uno de tus animales está muriendo Yo no tengo animales Pues algo tienes Porque está muriendo ¿Qué mierda es eso? Me acaba de quitar toda la seriedad al asunto Rubius Rubius, escúchame bien Sí ¿Tú sabes por qué quiero matar a Luzu? ¿Por qué te quitó la alcaldía? Me está haciendo sufrir A no parar Yo tenía un oso polar Que se llamaba Osito Bimbo Quiero que mires en ese cofre Y veas lo que hay dentro ¿Vale? ¡Oh! No Sí Esto ya es algo personal Para mí también Si muere un oso Muere alguien de los míos Así es Un oso polar Acabe de matar a uno de los tuyos Entonces dime ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¿Qué sigue? Vamos a matar ¿Qué sigue? Lo vamos a matar De una manera inteligente ¿Vale? No podemos en plan matarlo Así porque sí Tiene que ser un plan De confianza Por mi parte De que me coja confianza ¿Vale? De que llegue al punto En el que Pueda decirle ir a cenar Al Burger King Y que me acepte ¿Sabes? Y en ese momento Cuando esa confianza esté Será el día de su muerte Perfecto Me parece muy bien ¿Qué sigue? Pues Yo estoy listo Para meterle unos putazos A hacer... No No, escúchame Guakiti Tenemos que matarle Bien Y encima ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a grabar Ajá No Ajá No ¿Y dónde vamos a subir el video? En YouTube no creo que podamos Pero... En Wikipedia En Wikipedia.es En Wikipedia Estoy listo ¿Qué hay que hacer? Yo también estoy listo ¿Dónde vamos? Pues ahora en ningún sitio Porque Luzu no está Pero cuando esté Luzu Yo me haré pasar por su amigo Hasta el fin de los tiempos ¿Vale? Ok Pase lo que pase Rubius Ponme mucha tensión ¿Tú me traicionarías? No Jamás De hecho No solo por no traicionarte a ti Sino Para joder a Luzu O sea Esto es una misión De acabar con Luzu Con todo el daño que ha hecho Con todas las farsas y mentiras Que ha montado Y con sobre todo el daño Que te ha hecho a ti Que ya sabes que bueno Lo nuestro era algo de interés Pero me sigue interesando Pase lo que pase Quiero que tú seas alcalde De este pueblo ¿Vale? ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo asegurarme? ¿Cómo puedo asegurarme? De que tal vez Te lleves muy bien con Luzu Y no me traiciones hasta el final ¿Cómo puedo asegurarme De que no me vas a traicionar? A ver Creo Que Si tu casa todavía no está destrozada Por haberme matado Todas mis mascotas Creo que ya es confianza suficiente Eso es una amenaza Me estás amenazando No Solo te estoy diciendo Que si Si te odiara O te fuera a traicionar Te hubiese puesto ya 800.000 minas Y no lo he hecho Y sabes que podría hacerlo perfectamente Que es lo más Que es lo más Que es lo más Que es lo más precioso que tienes En este momento El recuerdo El recuerdo de Titi No No, no, no Algo material Algo que se pueda ver Y tocar Tengo Y no digas que tú pija Eso no cuenta ¿Por qué le piensas Un karma de oro? Cabrón Pues si yo también tengo Un karmaland de oro Es que no sé No tengo tampoco En plan Yo no me guío Por cosas materiales Quackity No soy como tú Yo me guío Por sentimientos ¿Dónde está Titi? Titi Es el sentimiento más fuerte ¿Dónde está? Pues no lo sé De vacaciones Pero es el Titi falso No sé si te acuerdas Yo tengo mucha gente Yo tengo mucha, mucha gente Puede ir a buscar a Titi Y encontrar a Titi Al falso Yo tengo gente Que se sabe transportar Por dimensiones Y demás Así Y Su nombre empieza con Sapo Y Peta ¿Y qué crees? Yo también le conozco De hecho tengo más confianza con él ¿Qué crees? Pero no ¿Qué crees? Yo a Sapo Peta Lo tengo bien romanticón Conmigo Yo más ¿Ah sí? ¿Vieja zorra? ¿Tú sabes la cantidad de libros de reparación que me ha dado este hombre? ¿Ah sí? Solo para hacerle bailes Ah Pues mira nomás ¿Qué crees? El que me hace los bailes Es él Quackity Esto se va a finalizar en mi casa ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Detrás tuyo Voy a ir volando Te espero en mi casa mientras busco lo que te voy a dar Oye ¿Cómo ¿Cómo estás volando? Mendejo Mendejo no dura nada Mendejo no dura nada Mendejo Mendejo Gente Va a ser muy fácil Va a estar muy fácil esta situación Y pónganme mucha atención por favor Lo que yo estaré haciendo gente Haré manera De hacer Titi regresar Donde quiera que sea Si Rubius me traiciona Titi va a ser el medio En el que vamos a asegurar Que Rubius no me va a traicionar Si Rubius cumple todo lo que dice Le doy a Titi Si no cumple Le pego un plomazo a Titi Y de un tiro Muere por siempre ¡Abre! 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 ¡Huy! Me voy a pasar Me vale verga Este ¡Huy! Hay que recrear la foto Hay que recrear la foto ¡Mira! Messi y Ronaldo Ok Perdón pues Tengo Sí Algo Que para mí es lo más importante Que tengo En posesión ahora mismo Para que puedas confiar en mí Tengo la última foto de Titi Pero que sepas que la quiero de vuelta Cuando finalicemos Con la eliminación De Luzu Quiero eso de vuelta O si no El próximo a morir Vas a ser tú ¿Capichi? Yo necesito una fotito Que te quede eso muy claro Yo voy a regresar Al Titi verdadero No importa lo que tenga que dar Yo voy a regresar Al Titi verdadero O está radiando muy fuerte O tu micrófono no funciona Ay wey perdón Este Yo No me arreglo Con pinches fotitos Ah Empieza Espérate 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 Espérame 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 Deja que empiezo Desde el principio Mira Rubius Hay que Hay que tomarnos la foto Como Cristiano y Messi ¿Cómo? Ya Ok Ahora sí Escúchame muy bien Tu fotito Me la uso Para limpiarme los huevos Perdón Empiezo otra vez Tu fotito me la uso Para limpiarme el culo Porque ¿Qué crees? Yo Haré lo más posible Para regresar Al Titi real Al verdadero No importa lo que tenga Que hacer para hacerlo Y Si tú me traicionas Yo tendré Al Titi verdadero Y le pegaré Un plomazo Y Titi morirá Ahora sí 100% para siempre Pero Vale Si tú no me traicionas Yo te daré Titi Y aseguraré De que estén juntos Por los siglos De los siglos Amén Pero si Titi lo vamos a traer de vuelta Con los cristales Que no te enteras Ah Gema de la realidad Uso desconocido Sapopeta dijo Que lo íbamos a traer de vuelta Ah Perfecto Pero yo voy a seducir A Sapopeta Y haré que me entregue a Titi Bueno vale Me parece bien Mientras que Tal Pues vale Si esto es lo que necesitas Para tener mi confianza O sea Para tener tu confianza Pues ya está Lo hago Perfecto Perfecto Me parece muy bien No he entendido nada De lo que quieres hacer Pero devuélveme la foto Por favor No Me quedo la foto Me quedo La foto Esto es parte del Del trato Si no el trato no va Y tendré que buscar Una primera dama diferente Vale Perfecto A ver Te la voy a dar sí o sí Así que Allá tú Perfecto Me guardo la foto Quédatela Yo no voy a traicionarte Perfecto Me parece muy bien Ahora sí Dime qué sigue Soy a sus órdenes Te voy a dar una cosa A ver A ver A ver Voy a dejar de ser un manosón ¿Qué es esto? Ay cabrón ¿Qué es esto? Su puta madre ¿Qué es todo esto? Oye cabrón Tienes un chingo De cosas Claro Si jugaras a Minecraft Si jugaras a Minecraft En vez de hacer el gilipollas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye cabrón Tú estás Tú no tienes nada que hacer ¿Verdad? Tú no tienes un trabajo real En la vida real Por desgracia no Solo soy streamer Dios mío ¿Me regalas algo? Cuando se complete el trato Sí ¡Ay qué pendejo! Por favor Sal ya de mi zona de cofres Por favor Ok Muy bien Qué bueno que nos vamos entendiendo Qué bueno que nos vamos entendiendo Tienes un少os Oye 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 ¿Qué es lo que nos vamos Reidar 6 ifikando Su Mi En Oye Lo Lo Todo lo que toco lo destrozo Es increíble, macho No sé cómo lo haces Ok, Kitty Te voy a dar Para el día Que ejecutemos al Uzu Este cuerno, ¿vale? Tócalo antes De apretar el gatillo Oh, perdón Está bien, puedes usarlo hasta entonces Pero el día de su ejecución Tienes que tocarlo No, después mejor, después de la ejecución Después Después de la ejecución va a sonar esto Porque será el fin La revolución Será, exacto Iré sprayando el mensaje, ¿vale? A todos Bueno, no sé Deberíamos meter a más gente en esta revolución La verdad Mucha más De hecho, tengo ya prospectos Ya tengo prospectos Gente que nos puede ayudar Sube, sube No, necesito mi tumba El Ragnarok de Kármán va a ser esto Oye Este, Alexby Me quiere ayudar Sí Alexby me quiere ayudar A Alexby también me dijo Que quería hablar de algo Así que Tenemos que hablar con Alexby Creo que Vegetta ahora mismo es muy peligroso ¿Qué? Hubo un incidente el otro día ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál boda? Básicamente Se casaron Bueno, se iban a casar Lolito y Vegetta Y me opuse ¿Qué? Y así me acabé casando yo con Lolito ¿Qué? ¿Lolito y Vegetta se casaron? No, al final no Porque te opusiste ¿Y por qué, joder, te opusiste tú? Porque Vegetta es un infiel Y Lolito no se merece que le hagan daño Y por eso me casé yo con Lolito Y Lolito Tiene que formar parte del plan también ¿Te casaste con Lolito, cabrón? Sí, soy El que está A ver El que estaba enamorado de Titi ¿Te casaste con él? A ver Sí Grandes mentes piensan igual ¿Y tú estás enamorado de Titi? No, pero le tengo cariño A Lolito le tenía otro tipo de cariño Exactamente A entender a lo largo de los años Pero Sigue siendo cariño Y los dos le teníamos mucho cariño Y estás casado con Lolito Sí Si te das cuenta que el 50% de esto ya es para Lolito, ¿verdad? No Porque firmé un acuerdo ¿Qué firmaste? Pues básicamente le di un coche a la vida real A cambio tengo todas sus cosas para siempre Y si se atreve a quitarme algo El coche lo pediré de vuelta ¿Cómo le hiciste para poner esa canción sin copyright? Estoy bien chingón el video, ¿eh? Pero ¿cómo le hiciste para poner la canción sin copyright? Hablé, hablé con... Hablé con el... Con Oliver ¿Directamente? Sí ¿Qué le dijiste? Hello, my friend Sí No, pero es mala idea No, no le molestes Que seguro que Le destruyes el Twitter o algo Si le escribes No, no, no Yo voy a ir a mandarle mensaje Y le voy a decir Oye, ¿cuánto te pago Para que le des copyright A Rubius? Hijo de puta ¿Cuánto te pago? Así le voy a decir Nada, nada Es buena gente No como otros ¿Cuánto te pago por Takedown? Video No lo hagas, Cuagri Ya has hecho demasiado daño hoy Entonces tú pusiste a la boda Oye, Vegetta te ha de odiar Por eso Yo de Vegetta me fiaría Y de Willy tampoco Y de Fargan tampoco Pero el resto yo creo que están en contra de mí No hombre, pues son los únicos que se meten A ver Fargan Me llevo bien con todos Me llevo con todos A ver Fargan no te llevas, ¿verdad? Willy tampoco Fargan me llevo pero creo que O sea, me llevo con todos Pero me refiero a que Les he visto un poco Dudosos Un poco dubitativos Con el tema de Luzu Y creo que quieren que sea alcalde Y Vegetta sobre todo Me tiene mucho odio Y asco Después de Que cancelara su boda Así que No podemos contarle nada Ni contar con él Para este plan, ¿vale? Te comento algo Hay alguien en quien podemos confiar Hay alguien que yo creo Que nos puede ayudar mucho Con esta revolución En Zapopeta No Y Johan ¿Quién es? Ah, Johan Casi se me había olvidado Claro, es verdad Yo creo Yo creo que Johan Si yo le mando mensaje Si yo le mando Si yo le mando mensaje Y le digo Ayuda con la revolución Va a decir Se va a meter Un Una semana Enterita Todos los días A Karmaland ¿Tú crees? Sí, cómo no Si consigues hacer eso Será un Hito mayor Que matar al Luzu Te lo digo ¿En serio? Sí Creo que es más difícil Que Johan y Mangel se metan Que matar al Luzu La verdad ¿Cuántas subs crees que Con las que pueda comprar Johan? 20 20 subs Sí ¿Crees que si yo le dijera A Johan Juan Si tú te metes Cada día que te metes a Karmaland Son 100 subs Voy a decir Pero es que tú crees que yo necesito subs Así más así ¿Desde cuándo Johan es cubano? ¿Qué cojones ha sido eso? Pues ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan los andaluseños? Pues sin decir la S En plan Di todas las palabras Pero en vez de S Di Di casa Di casa Casa Bien, vale Di pescado Pescado Bien, bien, bien Di ahora Hillo cabeza ¿Cómo? Mira, te lo escribo A ver Escríbelo Hillo cabeza De puta madre Estás aprendiendo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Di eso Escríbeme una poesía Estás muteado Escríbeme una poesía ¿Cómo? ¿Cómo? Escríbeme una poesía Vale ¿Tú crees que necesito subs? A ver, dilo tú A ver, dilo tú A ver, dilo tú No, no hagas tan Es más ¿Tú crees que necesito subs? Es una C muy sutil Es ¿Tú crees que necesito subs? ¿Tú crees que necesito subs? No, estás escupiendo Estás escupiendo ¿Tú crees que necesito subs? No, subs, no ¿Tú crees que necesito subs? Tú tienes que así ¿Tú crees que necesito subs? Chaval Vale, está perfecto Está perfecto, ya está Si le dices eso Si le hablas así Vuelve a cargar A ver, a ver Déjalo, escribo Escribe lo que crees Que le vas a decir Y ahora practicas conmigo Y te digo si está bien o no Y yo, Juan Necesito que regrese al servidor Y yo, Juan Necesito Que regrese al servidor A ver, a ver A ver, dilo tú A ver, dilo, dilo, dilo En vez de poner TH Ya sé que eres americano Pero TH Pon C Te va a ser más fácil ¿C? C C Con la C, sí Y yo, Juan Necesito Así Que regrese Lee eso como lo he escrito Necesito Necesito No Estás diciendo S Todas las S es TH O CO C Ah, la C es TH C Necesito Necesito A ver, a ver Necesito Necesito ¡Bien! ¡Oh, Dios! Eso era perfecto Vale Ahora, lo siguiente Que regrese Que regrese ¡Sí! Al servidor ¡No! ¡No! ¡Fuck shit! Otra vez Lo tienes casi Lo tienes casi Lo tienes casi Lo tienes casi Venga Digo, Juan Sí Necesito Sí Que regrese Sí Al servidor ¡Oh! ¡Vamos! Un aplauso Vamos Escucha Ahora tienes que decirlo fluido Porque estás diciéndolo en plan Sección por sección Tienes que decirlo Mira, haz una cosa Puedes darle arriba Dale al chat Dale para arriba Y copias directamente Lo que estaba escrito arriba Y ponlo otra vez A ver, ¿cuál? Para que lo leas Podrá la T Y a tecla para arriba ¿Así? Ahí Ahora, venga, dale Ok Sí, sí Ahora, pero rápido Rápido, rápido Juan, necesito que regrese Al servidor Ya ¡Wow! ¡Sí! 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 Mándale Mándale ese clip Ya está Ok, ok Ok, perfecto Alguien dele clip Y pues te lo mando A Juan por Watts Vale, pero A lo mejor deberías añadir un poco más de cosas Sí, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? En plan A ver, te chamo de menos Intenta decir eso Te chamo de menos Te chamo de menos Sí, pero sin tanto acento cubano Te chamo de menos No, eso es más cubano aún Te chamo de menos Te chamo de menos No, eso es argentino Te chamo de menos Te chamo de menos ¿No? Yo que te chamo de menos Tienes que quitarle un poco la cubanización Pero está casi perfecto, ¿eh? Lo tienes ya casi Sí, yo que te chamo de menos, boludo Y yo, Juan, necesito que regrese al servidor Y yo que te chamo de menos Y yo, Juan Con eso vuelve Y yo, Juan, necesito que regrese al servidor Que te chamo de menos Ya, guau Vale, eso lo practicas Toda la noche, ¿vale? Esta noche, antes de irte a la cama Te instalas el Duolingo Y con esa frase ya lo tienes Y al final es Y al final es Amén No, amén no No, ajá Un abrazo, mi arma Un abrazo, mi arma Mi arma Y yo, Juan, necesito que regrese al servidor Que te chamo de menos Y eso, lo último Un abrazo, mi arma Pero no hace falta que Un abrazo, mi arma A ver Un abrazo, mi arma Un abrazo, mi arma Un abrazo, mi arma Un abrazo, mi arma Abrazo, no Abrazo Un abrazo, mi arma Ah, ahí, ahí Le estoy fiando Le estoy fiando Le estoy fiando Va Ya está, lo tienes Con estas frases Vuelve, yo, Juan Un abrazo, mi arma Para el final es el Luzu Perfecto Y yo, Juan, necesito que regrese al servidor Te chamo de menos Un abrazo, mi arma No, no Me cagó Me cagó en el abrazo No, no, no Pero el abrazo Ha sonado una pequeña S Pero ibas muy bien encaminado Ok, ok Un abrazo, mi arma Va Ya está, ya está Lo tienes Yo, Juan, necesito que regrese al servidor Te chamo de menos Un abrazo, mi arma ¡Olé! ¡Eso! ¡Eso! Alguien haga el clip Para mandárselo a Yo, Juan Y va a sentir Va a decir Va a decir Oye Como que ya me interesa más Carmeland Ya como que ya Ya hay más de los míos Ya hay más de los míos Ya hay más de los míos Sí, sí Le va a gustar O sea, ¿tú sabes que yo soy andaluz también? No, hombre ¿Tú qué vas a hacer? Te lo juro ¿Nací en Andalucía? ¿En serio? No, tú naciste en Polonia O algo así No, animal De Polonia es mi madre Ah, o sea Pero yo nací en Málaga Nací No, no que en Andaluz Yo soy andaluz Pero Y yo, Juan, no se mete Porque no soy lo suficientemente andaluz Se me ha ido lo andaluz A lo largo de los años, ¿sabes? Entre vivir en Noruega Madrid Andorra Pues se me ha ido A ver Entonces tú naciste En Madrigal Andaluz Este Y después Te mudaste a Polonia Estuviste estudiando polonés Y después de ahí te fuiste a España Exacto Y después de ahí te fuiste a Andorra Exacto, sí Y en Polonia Me dedicaba a cazar pingüinos ¿Cómo? ¿En Polonia de pingüinos? Sí Ándale Oye, tú sí eres un chingón, ¿eh? Eres un vato chingón, pues Oye, ¿tú cuándo vas a ir a Monterrey? Así Y no es meme De veras, ¿cuándo vas a ir a México? Yo sé que por los eslan no puedes Pero igual ¿Cuándo te apetece ir a México? No, no, a ver No, no, no lo digo No lo digo por meme No lo digo por meme Lo digo de veras Lo sé, lo sé, lo sé Pero si ya he ido ¿Has ido? ¿A dónde? Claro que he ido A México Lo que pasa es que Los niños de TikTok Tubers que tienen problemas De atención No lo saben Pero fui a México Mucho antes de los eslan Y de que existiera todo Qué traumado Lo tienen al pobre Fui a México Y lo disfruté un montón Y comí tacos ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? A DC, la verdad A México DC ¿México DC? Sí ¿México DC? ¿Y tú qué crees que significa DC? Detroit Capital Detroit Capital Va, va, va Distrito Central Distrito Central Federal, Federal ¿Y qué comiste? A ver De todo Aunque no Nos dijeron Que no podíamos comer Comida de exterior ¿Qué? ¿Quién te dijo? O sea, no De exterior En plan Restaurantes Y cosas así Sí, sí Pero nos dijeron Que no podíamos En plan Porque se supone Esto es real, eh Se supone Que los europeos Tienen una tripa tan sensible Que no pueden comer Comida callejera Por así decirlo O sea, que pussies, pues Sí, la verdad es que sí Es que Yo lo hubiese hecho, eh Pero literal En plan Estaban en plan No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Tienes que Pero tienes que Mamar la lonja, pues Tienes que mamar la lonja Y Y ya sí puedes Tragar en donde te guste ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo Semejante mamada? ¿Pues qué creen que piensan Que hacemos los tacos En el piso o qué? O sea, entiendo Que hay lugares Menos higiénicos Que no es por eso Es porque la carne Es muy fuerte ahí Se supone ¿Fuerte qué? ¿Pues qué creen Que le echamos o qué? Yo qué sé Pero si Yo estaría encantado De comérmelo Pero que la gente Estaba muy testicular Con ese tema ¿Y con quién ibas? Pues con un montón de gente ¿Y no me dijiste? Bah Pues está bien No No Este Pues bueno Pues acá Pues acá te esperamos ya Cuando gustes regresar Cuando pasen un par de años Ajá De jura Unos añitos más Y ya la gente se olvida Cuando nadie se acuerde Igual que nadie se acordó Que ya estuve en México De esto se olvidaba la gente también En cuatro años Oye ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó el otro día? No, mejor no Mejor no Mejor no Te lo dijo fuera de directo Este No No, no, no Es que no te conviene No te conviene Que yo diga No te conviene Vale, vale Si no me conviene Lo digas No te conviene Pero haz de cuenta Que yo Fui a México Y vi A un Bueno pues Aunque no te convenga Lo voy a decir Porque me dio risa Este Fui a México Y vi a unos amigos Que no están nada Inmiscuidos Con Con el medio ¿De qué hablas? O sea Con YouTube Con el mundillo De Bárbaro Sí, sí, sí Ah, el otro día El otro día estuviste con tu amigo ¿No? Cuando te regalé sus Sí, sí Ese es amigo mexicano Sí, ese es un amigo mexicano Sí, sí, sí Ese no tenía mucha idea De streams Y YouTube Y eso No, no, no Y estaba con él Y otros amigos como él Y Y este ¿Cómo es? Que no O sea Que sean mexicano No, no, pendejo No, pendejo Yo no tengo latín Que ya sabemos todos Que tus amigos son misterios Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo el cerebro Yo no tengo el cerebro Mira, yo tengo el cerebro Yo soy humilde Yo soy humilde Hijo de tu puta madre Escúchame muy bien Yo soy muy humilde Mis amigos son diferentes O sea No, los que dije eso A otros amigos como él Me refería a que a otros amigos Que no están No están Como él es que Que no están en el medio pues A ver si al final Que no le va a convenir esto Es a ti Entonces Y nos sentamos Y no No ven streamers Están muy ocupados Se la pasan trabajando Y me dice Y me dice Como que enojado Me dice Oye ¿Qué onda con tu compa? Así me dice Me dice Oye ¿Qué onda con tu compa? Le digo ¿De qué o qué? Dice Sí Que estaban diciendo Cosas bien Bien feas Y yo Y yo Y yo te defendí Yo te defendí Porque dice Dice que anda diciendo Tu compa pues Del país Que no quiere venir Y le digo Le digo No, no Pues es que TikTok ha hecho mucho daño Y es que yo Yo te defendí Yo te defendí Escucha ¿Ven TikTok? No No, no, no Era Era noticias locales De Facebook De Facebook Noticias locales De Facebook Sacaron Sí Eso llegó Eso llegó Hasta el rincón Del mundo Escucha ¿Quién sigue usando Facebook en 2022? Los mexicanos Te lo juro O sea que por ahí Por ahí Se ha expredado Toda la misinformation ¿Sí? A ver A ver Pero vamos a ver A ver A ver Pero a ver Misinformation ¿Cuál fue la Bueno Es que sí Sacaron clipsitos ¿No? Pero igual Déjame te digo algo Déjame te digo algo Solo dije que estaba muy lejos Solo dije eso Igual Igual Yo le dije Yo le dije Es que le queda Muy lejos México Le dije Le dije Fue lo que dijo Así Así le dije Pero me dio risa Porque nada que ver Y le salieron En las noticias locales De Face ¿Ya ves hasta dónde Digan las mamadas? Haces Hasta el rincón del mundo Hasta el rincón del mundo Así que cuidadito Cuidadito con que me digas Cosas malas Porque luego Luego yo hago que llegue Hasta las noticias locales De Facebook Yo le llamaría A mi noticiero local Y le diría Y le diría Le diría Bueno a ver ¿Sabes lo que pasa con eso? Que es que Si la gente En plan A lo mejor suena muy feo ¿Vale? Pero si esa gente Solo ha visto En plan El titular de una noticia O un TikTok Blanco y negro Con música dramática De fondo Y no han indagado más Y ya Tiran hate Por tirar Solo por eso Prefiero no tenerles aquí Prefiero que me odien Y que nunca vean Tener mis videos O que nunca me apoyen Lo digo completamente En serio Oye Hay que hacer un pinche podcast Ahorita de una vez No, no, no Siéntate Siéntate Esto es ventaneando ¿Tú sabes que es ventaneando? Al ser Escucha, escucha Al ser tus amigos Si que Si que me Tal ¿Sabes? Porque son tus amigos Al fin y al cabo Y me gustaría Llevarme bien Con tus amigos Yo hablo muy bien De ti, Rubius Y yo de ti Guaguiti Te quiero mucho A mí siempre me dicen A mí sabes Lo que me dicen de ti ¿Qué te dicen? Yo tengo También Amigos mexicanos Que me dicen Que literalmente Yo soy más mexicano Que tú Que tú Eres A ver, a ver Un 0,001 mexicano ¿Qué? Solo tienes de mexicano El acento ¿Yo? Y que el resto Es una farsa ¿Yo? A ver Si aquí va un resultado Estoy hasta la madre Si no soy mexicano ¿Qué soy, pues? Un gringo No A ver, a ver, a ver Literal, yo Un polaco Soy más mexicano que tú A ver, a ver Escúchame muy bien Escúchame muy bien Escúchame muy bien Escúchame muy bien Ojos azules Pelo rubio Escúchame muy bien Tú en tu vida Vas a sufrir una pinta, ¿eh? Porque te voy a Comentar algo Y esta anécdota Siempre la cuento Cuando alguien me dice No, que el piche cuáquete Que no es mexicano Que no, no, no Yo estuve Ah, o sea que tú también Tienes tus traumitas, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Aquí sale toda la luz Aquí sale toda la luz Cada uno con sus pequeños traumitas Vale, vale Siéntate Siéntate que el podcast Ha empezado, mira Aquí sale puro salteo Voy a por una silla Voy a por una silla Sí, sí, sí Sáquate una silla Sáquate una silla Mira, ya te comento Yo sí tengo mi traumita Que vengan güeyes Y me digan Que Que Él Él No es mexicano Que porque Diz que Diz que No ha vivido A ver, cabrón Yo me acuerdo Yo tenía Trece años Cargaba un celular Este Cargaba un celular Sony Ericsson Para que te acuerdes Sony Ericsson Chiquitos Que tienen tecladito todavía O sea, no era tipo iPhone Y aparte Con trece años ya tenías celular Yo ni eso A ver, permíteme Pero permíteme Por eso soy más humilde Era para llamarle a mi mamá Si me robaban Acuérdate que estaba en México Y entonces yo la anécdota que cuento Es que yo cargaba Un celular extra Un celular extra Nokia Por si llegaba un vato Y asaltaba en el camión En el que me iba Tenías Tenías dos celulares Con trece años Sí, mamón ¿Y qué crees? Celulares de cien pesos ¿Sabes cuántos cien pesos? Como cinco dólares ¿Cómo se llamaba esa película? Ricky Ricón La de Ricón Ese eres tú Señor de Polonia Ese eres tú Polonés Ese eres tú Con dos celulares Bueno ¿Sabes cuántos celulares tenía? ¿Cuántos? Cero ¿Cero celulares? El primero que tuve Era el Nokia este Que era un ladrillo De diez euros De diez euros De un mundo vano En serio Pero continúa ¿Por qué tienes el problema? Entonces Entonces Yo crecí toda mi vida en México Toda mi vida Lo más mexicano Lo he vivido Todo Hazme una pregunta Hazme una pregunta Que solo O Es que No, es que tú no conoces Mucho de México De la cultura Es que mira A ver A lo que voy ¿Tenéis miedo En serio De un polaco? ¿Cómo que Tengo miedo? No sé ¿Estás diciendo que sé mucho de México? O sea que Estás diciendo que sé más No, que no sabes mucho de México ¿No? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? A ver ¿Qué sabes de México? A ver Una pregunta ¿Esquites O elote en vaso? Ah Cabrón Es muy fácil Elote en vaso ¿Cómo se llamaba Doraemon Y todos los personajes De Doraemon La primera vez Que salieron en México ¿Los personajes de qué? Sí, hasta yo sé eso Los personajes ¿No saben lo que es Doraemon? No, no sé Ah, es que claro A lo mejor con tu edad Doraemon Se llamaba El gato robot Tampoco 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 A ver Muy fácil Muy fácil Rubius Este Tú Dices Que te sientes muy mexicano ¿Qué parte de México? Norte Central O sur Yo soy norteño Norteño Me gusta Me gusta mi familia A ver Si tan norteño eres Dime Dime ¿Qué cuesta más? No, no, no No cuesta más Dime, dime, dime ¿Qué? ¿Las quesadillas llevan queso? ¿Cómo? ¿Las quesadillas llevan queso? Sí Ah, ok ¿Es una pregunta trampa o qué? ¿Qué opinas de la torta de tamal? Que es exquisita Y es una delicia ¡No! ¡Eres un norteño falso! Todos saben que los norteños ven la torta de tamal como una desgracia ¡Eres falso! Si fueras chilango dirías eso Pero no lo eres No eres norteño Eres mexicano falso Eres mexicano falso Eres mexicano falso No me has preguntado como norteño Me has dicho en plan de A ti te gustan los textos Y esto sí A mí personalmente sí Pero, o sea, no me has preguntado si fuera norteño Hazme otra pregunta Hazme otra pregunta Ay, 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 a ver Hazme otra pregunta, rápido A ver, a ver, a ver Déjalo, pienso Ok ¿Listo? Sí ¿A cuánto cuesta subirte al camión en México? Para ir a la frontera No, hijo, no mames A ver, un camión Un camión para transporte público ¿Tú piensas que todos los mexicanos viven al ladito de la frontera, cabrón? Ese se llama autobús Ese se llama autobús Como un camión Un camión Ah, si fueras mexicano real Sabrías que los camiones son de los transportes públicos No todos los mexicanos viven al lado de la frontera, cabrón Se usan autobuses Autobuses También se puede decir camión No es un camión Se dice autobús Se puede decir camión también A ver Se le dice camión Es verdad, se le dice camión Ah, sí, es verdad Eres Es que es falso A ver, ok ¿Y a cuánto te cuesta subirte al camión? 10 pesitos 10 pesitos 850 Depende del camión Hay camiones Que son Que tienen aire acondicionado Y tal Otros camiones En plan Que son como los del exterior No cuestan tanto En plan Los de la ciudad Por ejemplo Cuestan Más Y los de fuera Cuestan menos Va Va que va Va que va Ok Te tengo otra pregunta ¿Listo? En México ¿Qué le pides a Santa Claus? ¿Qué es lo que usualmente Le pedirías a Santa Claus? No es pregunta trampa Es una pregunta trampa Es una pregunta trampa ¿Qué le pides? Sí, sí, sí Santa Claus no existe Es mamá Mamá Coco No, no, pendejo ¿Cómo que mamá Coco? La llevamos bien, pendejo ¿Cómo que mamá Coco? Pero ves A que no es A que no está Santa Claus es algo muy europeo Y de Estados Unidos Ok, ok Entonces ¿A quién le pides Si no es a Santa Claus? A Los Reyes Magos Perro ¿Y cómo se llaman Los Reyes Magos tú? Que se me olvida Baltasar ¿Cómo es el otro? Baltasar Noel Melchor Noel Melchor Noel Melchor Noel Melchor Sé que Melchor es Melchor Ah, y Gaspar Gaspar, Gaspar, Gaspar Es verdad, Gaspar Gaspar Y Gaspar Y Gaspar Gaspar Va Va Entonces tú como eres muy mexicano Y tú Este Has vivido en México Toda tu vida Dime ahorita Sin pensarlo ¿En qué día llegan los Reyes Magos? Pues igual que en España El 7 de enero Eres cabrón ¿En dónde lo buscaste? ¿En dónde lo buscaste? Te juro que no Porque en España también Bueno, en España y todo eso Se celebra también Reyes Magos Y yo celebré Reyes Magos Pero muy poco Porque normalmente lo celebraba en Noruega Pero sé que es el 7 de enero O el 6 Ah, es el 6 Ah, el 6 Se da ¡Exactamente! Es el 7 Aquí es el 7 Pero por qué Por el cambio de horario Es que sí llegan al mismo tiempo Si o no ¿En qué animal anda Baltasar? En un camello ¿Y Melchor? En otro camello ¿Y Noel? ¿Están usando en camello? En Noel con los renos ¿Están usando en camello o qué? Algunos en elefante Va ¿A qué va? Me parece muy bien Me parece muy bien Ok Vale ¿Y si ahora yo que te he descubierto Ya mi parte más mexicana Te descubro yo la tuya? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pregúntame 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 Ya con eso lo que acabo de hacer ¿En qué año fue la independencia de México? No toques el teclado No toques nada 1810 Empezó en 1810 Y terminó en 1821 El 12 de septiembre No, perdón 15 de septiembre ¿Qué son los PG Coins? ¿Los PG Coins? ¿Qué es? Debería de saberlo Pues mira PG es el presidente que actualmente tenemos en el país Y no estoy mal Supongo que PG Coins Es una cripto que se echó el presidente de México ¿El presidente? ¿En serio? No sé No sé Nunca he escuchado de los PG Coins Yo tampoco La verdad Yo tampoco ¿Entonces por qué preguntas Ya sabes? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que uno me va a saber himno? Todo mi chat me está diciendo que no es así ¿Cómo? Todo mi chat me está diciendo que no es así ¿En serio? Sí Vale A ver, a ver A ver, yo te tengo una pregunta más ¿Quién es el enemigo más extraño de México? Todos los mexicanos saben esto Ah Ah El 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 No sabes No sabes No sabes Es una pregunta trampa Dilo otra vez Dilo otra vez ¿Quién es el enemigo más extraño de México? ¿Qué extraño? Trump No seas pendejo No seas pendejo Extraño ¿A quién te refiero extraño? ¿A quién te refiero extraño? Es una pregunta que todo mexicano sabe Si tú vas a un mexicano y le dices ¿Quién es el enemigo más extraño de México? Te va a descontentar El 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 ¿En qué año y qué día la banda británica Queen visitó México? Ay güey A ver Pues yo no sé Yo no había nacido Ay no sabes No yo no había nacido No pasa nada No pasa nada Dime No pasa nada No pasa nada Te voy a dar otra oportunidad Dime Los nombres De todos los personajes Que aparecen en la serie de Chavo del Ocho Uh jodes Está el Chavo El Crico El Chavo El Crico Coño Este Pompis Este Rondamón La Bruja del 71 El Señor Longaniza Este Doña Florinda Este Este Estaba también la Chilindrina Chilindrina también Pero no apareció en el Chavo Animado Que te quede claro Este El Señor El Señor Barriga Este Patty Este El hermano de Roberto Gómez Bolaños Que protagonizó un personaje ¿Cómo se llamaba? No recuerdo Godínez Godínez Dime De hecho Y hasta me sé el nombre de los actores de cada uno Vale Me lo creo Dime ahora el nombre de todos los familiares de los Simpsons A ver Los Simpsons no son mexicanos Pero es Homero Lisa Y Simpson No, no, no Quiero que me digas todos En plan El abuelo Las tías La madre Homero Bart Lisa Este Marge Y los demás Ya no sé ¿Cómo se llaman las hermanas de Marge? Este Patty y Chapoy Patty y Chapoy No, Patty y Chapoy No Patty y Selma ¿Cómo se llaman abuelo? El don abuelo Este No, no es don abuelo Abe Simpson De hecho Ese ni me la sabía Ni me la sabía para nada Bob Patiño Dime ahora Dime ahora Dime ahora Dime ahora Dime ahora ¿Cuál es el nombre que se puso Homero? Cuando descubrió Que su madre era hippie Y por lo tanto Él también debería ser hippie Y se cambió el nombre A ver, a ver Que su madre era hippie Y él se cambió el nombre a hippie ¿Qué? No puse atención maestro Sí, sí, sí Homer Simpson O Homero Para ti Saca el nombre Varias veces Una vez Se llamó Max Powell Y otra vez Cuando descubrió Que su madre era hippie Él se quiso cambiar el nombre Para ser hippie real Pero espérate Esta es una encuesta De si eres fan de los Simpson O si eres mexicano Que ya me entendí Es lo mismo Porque eso En eso compartimos Mucho los Mexicanos Con los de aquí Que nos gustan mucho los Simpson ¿En serio? ¿Ustedes les llegó El Chavo del Ocho? ¿Ustedes llegaron a ver El Chavo del Ocho? Sí, también No, seas mamón Te lo juro ¡Hostia, Kiko! ¡Hostia, Kiko, chaval! El Chaval del Ocho A ver Hazme otra pregunta Hazme otra pregunta Para que veas Que yo sí Soy de México ¿Cómo se llaman Los actores de dolbaje De Dragon Ball? No sé, mano De ahí sí, no sé Pero Dime alguna Dime alguna frase Icónica de Dragon Ball En latino ¡Qué me ves, putito! Así No No, no Pero pues ahí está Ahí dice Sí, ahí está Pero No le dije en ningún momento A ver, a ver Estoy equivocado Estoy equivocado No estoy Sí, estás equivocado No, no estoy equivocado No te gusta Ni los Simpson Ni Dragon Ball Eres un fan de mexicano No, no De hecho ¿Sabes qué? No, no, no Escucha Escúchame bien Yo, el único anime Que yo he visto en mi vida Ha sido Dragon Ball Te lo juro El único anime Que yo he visto en mi vida Es Dragon Ball Y me gustaba mucho Dragon Ball Porque yo me lo comí En la mañana Yo veía Dragon Ball Cuando me comía Mi huevito con jamón Y con tortillita salada Este Y luego Yo sabía que en Dragon Ball Tardaban como tres episodios Para una pelea Y tú sabes que eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto, sí Pero eso es un meme Ya que todo el mundo conoce Pero bueno No, cómo Tía pregunta ¿Algún familiar tuyo alguna vez te leyó Paco el Chato? Paco el Chato Sí Que si algún familiar Me leyó Paco el Chato Paco el Chato Era una historia oficial En los libros oficiales Que te daba El gobierno mexicano En la escuela ¿Qué dices? Y Paco el Chato Sí, no sé ¿Qué cojones es eso? Yo Yo En la escuela Teníamos libros de historias Y de ahí salió Paco el Chato Te digo pues Que yo soy de México Vale, vale, vale Pero bueno Estamos al mismo nivel De mexicano Creo yo Bueno Tantito Este Hablando Hablando de Pues voy a ir a comer Y seguramente va a ser Comida mexicana ¿Qué vas a comer hoy tú? Yo me voy ya Que son las 2 de la mañana Y seguramente No sé qué comeré Pero ya veré Qué tengo en casa Perfecto Lo que te metiste Siempre Ya sabes Ya sabes que Te paso mi cash app Y mi paypal Y en el que te sirva mejor ¿Sale? No, ni te Se te ocurra meterme A la puta cárcel Ni se te ocurra cabrón Te vi con pinta Te vi con pinta Debería hacerlo Para el próximo día Vale, escucha Si está Luzu por ahí Necesitaría darte llaves O algo Para meterte en la cárcel Lo arreglamos Lo arreglamos Lo más que Ahorita Ya sabes que Ahorita Está difícil Vale, avísame Avísame Si te vas a meter O algo Cuando esté Luzu Avísame Y te meto en la cárcel ¿Vale? Te digo Y me salgo rápidamente Si hace falta Vale Me divertí mucho ¿Sale? Ya me voy Me voy a comer Comida mexicana Adiós TKM KFC 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 Wow Mira que bonito episodio No mames No mames Bueno pasen muy bien chicos Muchas gracias por ver mi transmisión de hoy Lo agradezco mucho Cuídense Pásensela bien Gracias por ver el día de hoy Los quiero mucho a todos Este Y los veo muy pronto ¿Sale? Adiós Bye Bye Bye